La primera película de la duología de The Amazing Spider-Man es mi cinta favorita de todo Marvel y en esta cinta aparece un personaje llamado Missy Kallenbach la cual miraba de manera extraña a Peter Parker y cuando digo de manera extraña la miraba con ojitos de me gustas y a esta tipa realmente le gustaba Peter Parker o solo se le quedaba mirando raro Analicemos este pequeño detalle de The Amazing Spider-Man Hi YouTube Team, all the content used in this video is used for review purposes and all the content used in this video is used under Furious Algo de lo más criticado de esta película y de la saga de The Amazing Spider-Man es que Andrew Garfield es demasiado guapo para ser Peter Parker y tienen razón Bromean, es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles y a ver que Andrew Garfield si ha envejecido como vino solo para recordarte que Andrew Garfield tiene 41 años y se ve así, y así es como se veía en 2011 y así es como se veía en The Amazing Spider-Man ahora entiendes por qué es entendible que tuviera bastantes admiradoras en la escuela y una de ellas muy posiblemente siendo Missy Kallenback en la etapa de la adolescencia es muy común tener crushes en la escuela y así por ejemplo cuando yo estaba en primero de secundaria me gustaba una de tercero y nunca me hizo caso bueno, nunca le hablé porque era mayor y porque tenía una mirada muy rara que no se me daba miedo a veces porque hay gente que tiene miradas muy penetrantes y te hacen sentir incómodo este no es el caso de Peter Parker el cual en esta película no tiene el look de un perdedor de hecho se ve como un tipo bastante cool, bastante chill ese look de tipo fachoso sin futuro que parece dealer y eso le encanta a las mujeres pregunta de la buena Stacy y es que esta es una crítica que es entendible porque no es creíble que Peter fuera este outcast o nerd esto es algo que si se realizó de manera casi perfecta con el Peter Parker de Toby la única versión del personaje que logra capturar esa aura de perdedor es la de Toby curiosamente también es la versión más heroica y épica del personaje pero en este video no hablaremos de eso al personaje de Missy Kallenback lo podemos ver desde el inicio de la película cuando Flash le hace esto a Peter y por esta interacción y la que sigue nos damos cuenta que ella no era popular posiblemente siendo muy similar a Peter en este sentido en el audio comentario de la película Mark Webb llegó a mencionar que no solo se trataba del arquetipo nerd de una persona estudiosa y así no, se trataba de una persona que como Peter Parker escoge la soledad de manera voluntaria y si bien vemos como ella le tira miraditas curiosas a Peter ni siquiera sabemos si se conocían y es que no entablan un diálogo per se solo nos damos cuenta que Peter le dirige la palabra y luego la defiende de Flash el cual la trata muy mal la manera en la que le habla no es manera de hablarle a una dama ahí es donde volvemos a recalcar que posiblemente Missy Kallenback ni siquiera era popular por eso Flash la trata así después de esto Peter humilla a Flash y le da una cucharada de humildad lo cual es importante para el desarrollo de Flash en la película el cual es un desarrollo que ni siquiera formó parte de una subtrama simplemente está presente al inicio y al final de la película pero el personaje crece no es como el Flash del UCM aquí por lo menos si hay un crecimiento notable del personaje dato curioso Flash iba a aparecer en The Amazing Spider-Man 2 pero la única escena que tenía en la película fue eliminada en esta escena veíamos como abrazaba a Gwen y le daba las gracias y también abrazaba a Peter haciendo muy notable el crecimiento que el personaje tuvo fuera de pantalla así como lo hicieron a Hulk en Endgame así regresando a The Amazing Spider-Man 1 la verdad es que Missy Kallenback es un personaje que del cual personalmente a mí me hubiera gustado ver más no solo por las miradas que le daba Peter porque realmente es un personaje que se te hace interesante vamos que ni siquiera tiene diálogos y aún así se hace un personaje mucho más interesante que los personajes de apoyo del Spider-Man de Tom Holland son tan genéricos y olvidables que para lejos de casa ni te das cuenta que más de la mitad se blipió mientras que un personaje que ni siquiera tuvo diálogos en la primera película de The Amazing Spider-Man sigue dándonos de qué hablar más de 10 años después del lanzamiento de la película podemos especular que si estaba enamorada de Peter que si simplemente le quería dirigir la palabra no lo sabremos jamás nos llevaremos la duda a la tumba porque se canceló la saga y si te preguntabas quién es la actriz que le da vida al personaje ella es Hannah Marks la cual actualmente tiene 31 años y nació el 13 de abril de 1993 desconocemos si el personaje fue considerado para The Amazing Spider-Man 2 lo único que sabemos es que no apareció en la secuela ni siquiera en la secuencia de graduación a modo de cameo y considero que este fue un error de continuidad ya que The Amazing Spider-Man si algo hizo bien fue sentar las bases para algo más grande incluso con estos pequeños personajes se ponían las bases para seguir desarrollándolos en un futuro simplemente los ignoraron e introdujeron nuevos que tampoco desarrollaron porque cancelaron la saga y si algo hizo mal esta saga fue haber desperdiciado tanto potencial en ambas películas por ejemplo tenemos a Felicia la cual fue igual de desperdiciada que a Missy Callenback un personaje misterioso del cual no sabemos nada más podemos especular que era Jessica Jones solo que de otro universo no olvidemos que en los cómics Jessica Jones tenía un crush con Peter Parker cuando iban juntos a la preparatoria yo personalmente creo dos cosas ella sí estaba enamorada de Peter Parker bueno, no enamorada tenía un crush con él no puedes amar a alguien que no conoces te puede gustar, sí, visualmente pero no lo conoces no lo puedes amar simplemente tenía un crush y dos ella era Jessica Jones que sí, Sony no tenía los derechos de Jessica Jones pero vamos a pretender que era Jessica Jones legalmente no es Jessica Jones pero para nosotros es Jessica Jones y si nos preguntan abogado de Disney desconocemos la situación y padecemos de nuestras facultades mentales sí, a veces quisiera que este universo hubiera continuado lamentablemente todo se queda en el hubiera a veces es divertido revisitar este universo por lo que fue lamentablemente jamás podrá ser por lo que podría ser solo espero que algún día saquen una serie animada o un cómic para continuar con este universo